¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un rica, ¿verdad? Otra más, última, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Andrea, Andrea Chiquita Cachota, como quisiera ser. ¡Ah! Chiquita Cachota, sos como mi baleada. Pero mi baleada especial. Solo te falta una. ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Jesse? ¿Cómo quisieras ser paloma para posarme en tu catedral? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!